Claman por ayuda a familias de las zonas altas de la colonia Eladio Ramírez y la agencia de Santa Rosa Panzacola. Con el regreso de las lluvias en la capital del estado, los escurrimientos de agua han provocado pequeños derrumbes y lodazales en las zonas elevadas de la ciudad, provocando afectaciones a viviendas. Sin embargo, los colonios aseguran que no han recibido ayuda ni visitas de las autoridades. Los vecinos de la colonia Eladio manifestaron vivir durante esta temporada con el temor de un posible deslave que afecte su vivienda, ya que aseguran con el paso de las lluvias y los fuertes vientos, los daños no se han hecho esperar. Pidieron voltear los ojos hacia las zonas altas de la ciudad, ya que se convierten en las principales víctimas de los fenómenos naturales. Para nosotros también aquí a los colonos, nos corre peligro por la inundación y otra cosa más. ¿Los deslaves qué tanto le afectan a los vecinos? Está feo, pues está fuerte. Por eso estamos también de susto. ¿Han venido las autoridades a visitarlos? Nada, nada, nada de autoridades hay. Aquí estamos solos y Dios nomás sabe lo que pasamos aquí. Tanto miedo que hemos recibido y este, y este, estamos, estamos, pero todos aquí no vamos a la colono, pues quién sabe, si vaya a otra parte o quién sabe, no, pero aquí a mi casa nadie ha venido. La señora María Silva señaló que con el paso de los fuertes vientos perdió sus cosechas de milpa, por lo que ahora no ha podido alimentar a sus animales, ya que es una pérdida que tiene que absorber a falta del apoyo de las autoridades municipales y estatales. A donde yo vivo, pues no pasó otra cosa, lo único que pasó es que, pues, el viento se llevó mil milpa, la tiro es todo, yo sembré, pero aún así, pues, hay algo todavía, eso es todo. ¿Han perdido sus cosechas, parte de sus viviendas? Pues sí, un poquito, pero, pues yo estoy consciente. ¿Las autoridades han venido a verlos? No. Con imágenes de Daniel García, para MBM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!